¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marte! ¡Gracias! 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 13. 15 minutos de cien se me ocurre. Van, van, van a correr, van a correrlo para cinco. Al punto diez, va uno cero. Y entra al punto siete, hay dificultades. Va uno cero. Yo lo hice empezar a correr a los cinco. Pero el partido era el que era el que era el que era abajo. Y me lo agarraron. Y pues si no, cuando lo arrancamos más o menos, me fue como que sacaste, me fue el que era el que era el equipo. Ella ha entrado con la de cibeles, no se puede entrar más y el partido te quedó por el partido y me la desconecta con el equipo que estaba conmigo. ¿Entendés? ¿Entendés? ella entraron todas y 8 y 10 a la cancha a la cancha de los partidos un partido que se empezó a jugar se empezó a jugar 8 y 10 eso eso es lo que no tiene por un tema de reglamento por un tema de el anólica lo ganan no tiene cambio la parte es que le va a salir no es para comer o sea, no le va a servir yo pensé que se iba a quedar acá si lo terminaste yo tipo se le va a salir pero te voy a montar ¿de qué es el equipo? no es para comer que se le va a salir no es para comer ¿no? no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Voy, voy, voy! Gracias. ¡Pachu! ¡Rau, rau, rau, rau! ¡Fuera! ¡Ata! ¡Ruco, rau, rau, rau! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Dale, Charo, porque te quedas un rebote Charo, eh. Rebote Charo. ¿Qué? ¿Qué hubo? ¡No, no, no! ¿Me quedas? ¡No, no! ¿De qué hubo la vía? ¿De qué hubo la vía? ¿De qué hubo la vía? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quí, ya! ¡Que te baja, que te baja, que te baja! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Para! Sí, yo voy a cargo lo de acá Está bien Eh... ¿Me averiguás cuánto es? Y ahora... Dale ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Que uba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Los p características están todos los grandes ancianos? ¡Los dos moques! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.